Música Del llano venezolano no es raro que estrellas broten Porque aquí en inteligencia vamos sobrados de lote Aquí tienen este negro oscuro como la noche Sabe donde está parado porque tiene buenos lotes No vengo a reprochar a nadie, tampoco a que me reprochen Vine a traerles mis versos criollitos para que gocen Más alegres que un muchacho comiéndose un manirote Más resabiao que un veguero sentado en la plaza de coche Música Me voy a identificar aunque muchos me conocen Soy el llanero legítimo nacido y criado en el monte Defiendo mi descendencia sin que mis fuerzas se agoten Vengo a darles mi concepto para que no se equivoquen No me detienen fronteras, cruzo todo el horizonte Cuando se atraviesa el mar le vuelo la pierna a un bote Y si voy a la montaña no hay miedo que me embojote A veces pego un taño pa' que los tigres me ronquen Cuando me paro a pelear soy como el rinoceronte Me lo llevo con el pecho si lo pelo con el golpe Pateo más duro que un mulo y muerdo como un coyote Cuando pierdo es en el barro si me destrozan el gañote De que sea poco romántico creo que a ninguno le importe Para mi eso no es problema mujeres tengo un bojote La que se empate conmigo difícil que me decorte Porque es que soy más meneo que barriga de resorte Les voy a contar un cuento cuando vivía en Guasimote Tenía un caballo bien bueno, rucio, moro, paso y trote Un día le quité la silla y lo solté por un bosque Un tigre que había cebao lo mató bajo un virote Cuando se lo iba a comer le brinqué arriba el cogote Enfureció con la rabia por matarme a cachalote Pasamos tres días peleando metidos bajo un cogote Me dejó bien rasguñado pero lo más te agarrote Para que quede asentado de que no hablo gañote Yo no nací en este mundo pa' que ninguno me azote Quien se compare conmigo que en mi palabra se monte Para que me siga el paso tras mi caballo al galope Cuando estaba pequeñito caminaba esponjote Y antes de tener la edad me salieron los bigotes Mi madre asustada optó por llevarme al sacerdote Le digo no se preocupe que este es el propio padrote No se preocupe que este es el propio padrote No se preocupe que este es el propio padrote No se preocupe que este es el propio padrote